Vamos por el repero, balador y se hace a Luciano La pienso que yo soy muy mala en las contrapuras, eh Cago en la puta, y que haces aquí entonces? Jejejeje No hay dos, tío Me estás susurrando Luciano, vas a morir, hijo de perra Jejejeje Jejeje 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 Ah, tú no tienes sigilo ahora, que pienso, algo difícil Chamo Beats, jala eh Tírale el nígil, yo voy volao Tírale el nígil, sabes que estoy burlao Prendo el tabaco frente al oficial, estoy burlao Con mi negro yo no corro si hay una cerca, eh Sangre por jodidos maricones No llegáis al nivel y os creéis japones Prendo el tabaco de dos mongras con mi bro, eh Aquí los cuman más que en tu asociación, eh Paso tranquilo cuando veo el control El control No me acelero ni me freno, voy al paso Tron Me la suda lo que puedan pensar Ah Hasta con niños que con 11 te hacen Ra, ra, ra Necesito cosas feas, feas, de verdad De verdad La puta tele solo quiere envenenar Envenenar Me quedo como estoy, que yo soy feliz Hey Me quedo donde estoy, que yo soy feliz Hey En este juego casi todos nos conocemos Yo siempre he estado en la calle Y tu nombre no me suena Debo yendo a hablar dos meses de ti A mi no me la pegas, que da pa' cari Y yo soy feliz De verdad Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Los padres miran más, los niños quieren queso Y yo soy feliz 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 Yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Soy el Diablo Con mi hermano Dudu Rulamos por el barrio Va apestando a hierba y donde pasamos Fotos trucadas Cero problemas Enocidar el alto tira el tema Acelera Rey de los ladrones Cuida a mis raceros Vamos a decir si business por el guero Fumando case con nais Bebiendo tos y spray Vegas y Smith Tenemos nuestra ley It's Queens in the house It's uptown in the house Boogie Bambanco Are you in the house? Yo, are you in the house? Brooklyn, yo! Yeah, no No, no No, no Gracias.